Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues tenemos nuestro invitado El primer invitado como Eric Danilo Reyes El psicólogo Y pues viene a hablar sobre un tema Que pues muchas parejas yo creo que Se hacen esa pregunta No sé si mi pareja me quiere Él nos va a abordar un poco sobre este tema Y pues para muchos aclarar Esas dudas y darse cuenta Sobre esos indicios realmente pues Su pareja la quiere Muy buenos días, que gusto estar con ustedes Como siempre agradecemos la gentileza De invitarme A compartir con las familias nicaragüenses Y contarles De estos temas Yo creo que todos alguna vez hemos estado Deshojando margaritas Me quieren, no me quieren Me quieren, no me quieren Todas alguna vez pasamos por ahí Por ese camino De hacernos esta pregunta Esta pregunta se responde muy sencillamente Uno sabe si alguien lo ama Por las cosas que hace por uno No lo que dice Porque si yo quiero a alguien Y me regala un falso te amo Yo no voy a creer Porque es lo que yo quiero creer Entonces No solo un autoengaño en sí mismo Sino una necesidad de ser amado Pero si ya partimos del hecho Yo me estoy preguntando eso Yo estoy con alguien Y me estoy haciendo esa pregunta La sola duda Es indicador de que Ya hay cosas que yo estoy notando De que De que indican que no me ama En las relaciones hay dos cosas Que nosotros perdemos de vista Se confunden Entre los dos Y entonces para explicarlo Voy a utilizar Este binomio El tuyo y el mío Si tú y yo tenemos una relación Tú tienes que pensar en dos cosas En lo que tú sientes por mí Es decir Si te parece que sí O lo que yo siento por ti Si te veo guapa Inteligente Si pienso que eres Muy capaz Que eres muy atenta Que eres Lo que yo siento por ti Lo que yo siento por ti es una cosa Pero hay otra cosa A la que hay que tenerle mucho cuidado Es a lo que la otra persona Me hace sentir Es decir Yo la admiro Yo la quiero Yo hago lo que sea por ella Me parece inteligente Espectacular Me parece de ensueño Me parece la mejor persona del mundo Pero esa persona Que está un poquito enviosada ¿No? Idealizada Tal vez con esas características También me descalifica Me invalida Me hace sentir menos Y hace que mi vida Se vuelva un escenario Una especie de telenovela En la que el drama En la que el estrés La ansiedad Y un poquito el correteo Detrás de ella Se vuelva parte de la relación No puedo caer en esto Cuando alguien es endiosado Porque yo lo escucho en mis sesiones Dice Se me cayó del nicho Y se lo tenía Entonces Ese es un riesgo muy alto Que no deberíamos de correr Es muy alto Entonces quiero que notes Como Digamos En ese sentido Esa caricia Que me puede dar el otro Y yo Endiosándolo Puede ser Un arma de doble filo No es bueno Entonces No, no es bueno Yo invito a las parejas A dosificar el amor Hasta que este Se solidifique Muchas parejas Se casan enamoradas Y el enamoramiento El enamoramiento Es una temporada Superficial De la relación No es el amor En sí mismo Entonces El enamoramiento Es la razón Por la que mucha gente Toma la decisión De llegar al matrimonio Y obviamente De camino Las cosas se deshacen Porque el enamoramiento Va a desaparecer Digamos entonces Que esto Por decirles Idealizar a esta persona No es conveniente Entonces Entre De las parejas Podríamos decir Que ese puede ser Un factor también De que Esta pareja Cuesta de sus problemas Se decepciona Y pues vaya En vez de Mejorar esa relación Pues vaya De mal en todo Mira Todas las parejas Pasan por un proceso Todas las parejas No hay ni una Que se escape De esto De un proceso Que se llama Desafección Es decir Donde la llama Del amor Ya no es como Cuando estábamos Empezando el matrimonio Que era tan vivaz Tan aguda Íbamos de la mano Íbamos al súper Todos los días Con las veces Que íbamos juntos Hacíamos todos juntos Eso Eso se reduce La tendencia Es a la baja Poco a poco Vivimos En la misma casa Geográficamente Hablando Estamos juntos Pero poco a poco Estamos distanciados La intimidad Se reduce Y poco a poco Empieza A surgir Otros temas Por ejemplo Como los celos Es decir Los celos En la gran mayoría De las personas Son conocidos Como inseguridad Pero eso Es el componente Emocional En los celos Hay otro componente Que es menos conocido Y es el componente Mental Y es la creencia Que el vínculo Empieza a debilitarse Que el lazo Que nos une Este Ya no es tan fuerte Recuerda que Lastimosamente Cuando la gente Se casa Deja de tener Detalles con su pareja Y lo que hace Es como que Cuando firmó El papel de matrimonio Como que compró Un terreno Y ahí tiene ya Su terrenito Como que La hoja del matrimonio Son como una Escritura Que firmó Donde tiene un terrenito Entonces la persona Ve que ya no tiene Detalles Ya no se interesa Por ella Y se hace la pregunta Que nos hemos hecho El día de hoy ¿Será que mi pareja Me ama? Entonces Es muy importante Que Si nosotros Tenemos esa duda Aunque nos regalen Chocolate O un ramo de rosa No nos dejemos Llevar por esas cosas Por ejemplo Me dice que me ama Me manda unas flores Pero después Se va de parranda Con los amigos No me contesta el teléfono Se me desaparece Hombre Alguien que se te desaparece Le llaman Ghosting Fíjate que hay personas Que en relaciones Que se desaparecen meses Y después se aparecen Campantemente Es que andaba reflexionando Si te amaba Que belleza Que belleza No Te dicen Que no tenemos un tiempo Y hay otra cosa Si te dicen Que no tenemos un tiempo Es ya un indicador Definitivo De que no te ama Porque si hay una cosa Que no quiere Un amante Un amante En el sentido Correcto De la palabra ¿Verdad? Alguien que ama Pues Es separarse Del ser amado Iría en contra Del amor El amor Es un sentimiento Que hace que ambos Avancen Hacia los mejores Aspectos De ambos No puede ir En contra De eso Entonces Hay quien dice Si ama a alguien Déjalo libre Si regresa Es tuyo Y si no Nunca lo fue Hombre Ese amor Es tan fuerte Como un tallarín Cocido No hombre Si yo amo a alguien No lo dejo ir Intento luchar Por esa persona Pero Digamos Si la persona Ya es indiferente Ya es totalmente Aislada Ya no te quiere No te Tú tienes que empezar A entender Un poquito De que No te ama ¿No? Si yo empiezo A Si te le preguntas A alguien Y te dice Es que lo que pasa Es que es complicado Le preguntas Y vos Me amas Tú me amas Así sentadito Platicando Si peleara Me amas Y la persona Te dice No Lo que pasa Es que vos Peleas mucho Vos sos complicada Bueno Es que Es decir Yo no conozco Ningún complicado Con ningún ser humano Que no tenga Alguna complicación Es decir Otra cosa Que afecta A esto Que quisiera Que lo note Es Que la gente Se casa Creyendo Que va a ser feliz Y del otro lado Se siente estafado Porque No hay una promesa Fíjate El sacerdote Maestro Marrabino Pastor O abogado Que casó a la persona Les pregunta Fíjate ¿Estás seguro De lo que vas a hacer? Cuando te preguntan ¿Aceptas? Ahí te están preguntando ¿Estás seguro? ¿Por qué? ¿Por qué? Te hacen la pregunta Porque se va a enfermar Van a haber problemas Van a haber dificultades Entonces Digamos que Lo único que sostiene Un vínculo Es el yo querer A la persona Que yo la quiera Si ya no me quiere ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Sabes lo que va a pasar? Va a encontrar A alguien A quien querer Si yo ya Descuide a mi pareja Es decir El mercado amoroso No se cierra Pero no se da discusiones También Sí Pero ya las discusiones Son hijas de la inconformidad Yo ya no estoy conforme contigo Ya no me das Lo que yo quiero Y recuerda Que no es un Yo quiero Caprichoso Que me tenés que dar un carro Que quiero un celular nuevo No hablamos de esas cosas Hablamos del afecto John Gray sostiene En su libro Marte y Venus Juntos para siempre Él dice Las mujeres de este tiempo No dejan a sus maridos Porque no les llevan sustento Los dejan porque no se sienten satisfechas Emocional y románticamente Es decir Ya no nos necesitan Es decir Antes El binomio Era Nos enamorábamos Pero después te quedabas Porque ahí Había que quedarse La casa La casa era del abuelo Él era el de la casa Y estaba su nombre O no Hoy la ley protege a la mujer Y la mujer siempre va a estar Repaldada por ella Pero entonces ahora La mujer trabaja también Además sale y gana su dinero Ya ella no se siente Tan dependiente Entonces ¿Cómo un hombre se conecta Con una mujer independiente? Solamente a través del amor Entonces Si yo ya empiezo a dudar Si mi pareja me ama El lazo se debilita Y sin ese lazo No hay nada Es decir Para estar con alguien Hay que querer estar con esa persona Y después nosotros Forzamos las situaciones Ahí ves personas Yendo una detrás de la otra Y lo entendemos Como que estamos luchando por amor Pero si el otro ya no te quiere Ya no es luchar por amor Ahora Muchas personas Tal vez están desigual Pues como usted dice Vos me querés Pero tal vez yo no Y algunos te dicen Por lo Incluso No sé si usted se ha fijado En Facebook Que te salte Vende una cama Y me dice Que tal Estás por los niños Entonces son situaciones Que digamos Es común Se puede ver común Dentro de algunos hogares En la actualidad Bueno Eh Eh Sí Es normal Es común Eh Pero cuando nosotros decimos Eh Imagínate una mujer Que se queda soportando maltrato Eh Humillaciones Eh Soportando lo insoportable Aceptando lo inaceptable Y perdonando lo imperdonable Que le está diciendo a sus niñas Mire amor Usted tiene que aguantar lo que sea Eh Eso Ese mensaje que le está mandando No 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 Como dijo el negrito del Facebook No Así no Ok Y yo Es decir Las parejas Fíjate que es curioso Esto Esto Este comentario Que quiero hacer La gran mayoría De las parejas Tienen un alto Porcentaje De recuperarse Si Eh Buscan ayuda Puede ser en la parroquia ¿Verdad? Eh Con los consejeros matrimoniales En la iglesia Con su pastor Con los consejeros En la iglesia Con un terapeuta ¿Verdad? O con un interlocutor válido Un interlocutor válido Es alguien Que trata de no juzgar A nadie Pero La mayoría de las parejas Sabes que hacen Hablan y hablan Y siempre terminan peleando ¿Por qué? Porque hablar Lo que hace es que Cada vez que se hable Tu corazón Se está llenando De más molestia De más incomodidad Y de más rencor Entonces Lo que se trata De lo que se trata En el proceso Es de que las personas Minimicen Las veces que hablan De un problema Porque le genera dolor Bueno Para finalizar ¿Alguna recomendación Que usted puede darle Pues a las parejas Y también Si ellos Tienen algún tipo De problema Tienen alguna inquietud Pues ¿Dónde lo pueden localizar? Sí Yo diría Eh El amor El amor Debe ser demostrado Con firmeza Y expresado Y expresado Con fineza Es decir Si alguien te ama Te lo tiene que demostrar Es decir Tiene que Mostrar Con hechos Con palabras Por aquello que hace Por ti Por aquello que es capaz De hacer De dejar de hacer Por ti Es decir Te defiende En situaciones difíciles No es que Viene toda Toda la familia De él Y te para Para Y él se queda Tranquilo ahí No es que Vos dijiste tal cosa Dice No es que Después de la casa Voy yo Te digo Mira amor Eso no debiste Discomentarlo O sea Que es un tema delicado Entonces yo digo ¿Cuánto te defiende Tu pareja? ¿Cuánto pelea por ti? ¿Cuánto hace por ti? El amor No anda con Dobleces ¿Me entiendes? Es decir Cuando alguien te ama Va a donde sea Por vos Él Se cruza Los come muertos Ahí La pandilla Los come muertos Las cruza por vos Es decir Así es el amor Nosotros somos capaces De hacer por amor Lo que no haríamos Por dinero Dicho esto Las redes sociales son Bienestar psicológico En nuestra página En Facebook Y la mía es Eric Reyes Psicólogo Y estamos en el número 8 9 11 46 37 Bueno Muchísimas gracias Por esto importante Todo lo que nosotras Se nos vamos A una pausa comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nic Visita Nuestro sitio Web www.canal12 Punto Com Punto Ni Nicaragua 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 Gracias por ver el video.